muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Superstar Ultra en el episodio anterior ya nos enfrentamos al dedo de enmascarado ya que como me quedo largo he tenido que dividirlo en dos no pensé que esta parte quedaría larga la venganza del rey y bueno ahora sí tenemos el metanite ultra y el coliseo que me lo he pensado varias veces y no no voy a subir el coliseo en el canal simplemente voy a terminar lo de metanite ultra y ya se terminó la serie y listo y esta vez no manejaremos a Kirby sino a nadie más y nadie menos que metanite vuelve el gran caballero vence a tus enemigos para cargar de energía y toca la pantalla para usar tus habilidades viaja con un caballero hasta los confines de la galaxia y si vamos a terminar con las aventuras de metanite y listo ganan energía al derrotar enemigos y toca a los iconos para usar sus habilidades un tutorial obligatorio y si por lo menos ahí pues vamos meta tu grupo cura caballero y tornado match y si metanite es uno de los personajes rotos y si vamos a terminar este respite con las aventuras de metanite tornado smash daña a los enemigos a todos a los enemigos en pantalla y recupera pura recupera toda la vida mega turbo te hace más rápido caballero invoca un caballero para invocar a tu lado es como cuando Kirby ya invoca un aliado con después de absorber una habilidad copia y listo y ahí vamos ups bueno no recibí daño vamos a llamar a un aliado y si tenemos a charpenite vamos a ver que hay y si vaya moveset que tiene metanite un monster más completo que la espada mega radio mega corte mega corte mega corte ya ya veo pero interesante wow con menudo poder y bueno en lugar de la estrella remolque es que las alas jajaja vaya que cosas no ay si mmm ya veo ahí está el tiempo a ver cuánto tiempo duramos y listo y como bien dice como que el metanite que estaba rotísimo no roto rotísimo aún le cree que va pronto bueno no 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 está a la altura de metanite como enemigo que como personaje notable pero metanite sí que hace daño hace daño toma voy a explorar antes de entrar en esa puerta a ver si conseguí no no conseguimos nada y si ya no podemos que ah tenemos la ulti que es el tornado max y listo vamos a usar el meta turbo y listo y cargar nos cargaremos de sec de velocidad y listo a espadazo limpio y nos cargamos a wispy woods y si es como un repaso a los niveles jugados en distintos subjuegos de xd pero pero en en con metanite y listo el agua nos protege ah eso estuvo cerca les toca hacia abajo no tenían cuidado en ese detalle igual no me voy a poner a usar cura para algo y si meta turbo y si de que me serviría meta turbo si no si recibo de lleno los ataques del juego y si meta turbo no como que con el tiempo se acaba y si vamos dale 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 toma y derrotamos a bueno primero nos curamos no solo cura a metanite sino también a su aliado a charpenite y si no es uno de los metasecuaces pero me vale y y al aj y ese lo 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 ha corre y estamos haciendo una cantidad considerable de pequeño a los enemigos y lo 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 la eliminada Y con un esparazo Dertamos a Lolo Lolo A volar Ups Ups A correr Y listo Lo del tiempo es cuánto tiempo puedes hacer completar la parte de Meta Knight Y vamos a usar El Tornado Mack Tornado Mack Y vamos a ver cuánto daño va ¿What? Le hemos hecho una buena cantidad de daño a A Kako Con esta técnica Ya veo por qué es considerada una ulti A volar Y antes de nada No se está Bueno Vemoslo así Y a volar Ese Meta Knight sí que tiene todas las posibilidades encima Y listo Vamos a ver Vamos a usar el Tornado Mack Tornado Mack Una forma rápida de vencer a los jefes Solamente queda uno Y bueno Charpen Knight Ha derrotado a A Kako En la segunda ronda Y sí Vamos a curar a Charpen Knight Aunque haya recibido Daño Y con ese poquito de daño No vale la pena usar Toma 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 Y listo Y con eso Hemos derrotado al Rey DDD Y sí Meta Knight Sale volando En lugar del Rey DDD Y sí Hemos pasado la parte de la brisa primaveral Con el Meta Knight Y sí Es el nivel 1 Voy a mirar si Voy a mirar Si al salir del nivel ¿Se guarda o no se guarda? Bueno Pues sí Ah sí Tiene lo de guardar progreso Así que Bueno Podríamos dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Y por cierto Yo pensaba que iba a ser el último Pero no Aún Nos queda mucho por delante Y sí Ese es el último Lo que sí voy a decir Es que ese es el último Subjuego que voy a subir al canal Así que Nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!